Lo demuestran muchas de las encuestas que incluso que se han hecho a nivel de lectores jóvenes que consideran que entre los poetas mexicanos del siglo XX, obviamente, Villaurrutia, Gorostiza, son los más reconocidos del grupo en el cual de alguna manera, digamos, militaron estos poetas. Pero sobre todo Gorostiza tiene una gran significación porque su gran poema, Muerte sin fin, sigue siendo un poema que corresponde a todas las épocas. Y en esta época incluso es un poema que todavía tiene la frescura con que apareció hace 70 años precisamente. Y es pues un monumento verdaderamente de la poesía mexicana. Además, todo el cuerpo de significados, todo el trasfondo que tiene también este poema, tiene una vigencia igualmente permanente. O sea que, por lo mismo, sigue siendo un poema muy, muy actual. Pero sobre todo es un poema que no tiene un... Dentro de nuestro panorama poético, difícilmente se le puede encontrar un parangón. Si bien dentro de las letras latinoamericanas, digamos, por ejemplo, estaría el altasor de Huidobro, o se ha dicho también que Piedra de Sol de Octavio Paz, o en la literatura española con el cántico de Jorge Guillén. Y no ha sido, sino muy recientemente, en que en algunos otros ámbitos, sobre todo en el medio español, se le empieza a dar atención tanto al grupo como, sobre todo, a este poema. Si bien, claro, muerte sin fin, no ha dejado de tener, de ser estudiado por personas de otras nacionalidades, no obstante, no se le había dado el relieve que tiene realmente este poema dentro de la poesía en lengua española. Pero realmente, comparándolo dentro de la tradición poética mexicana, quizás solo el primero sueño de Sor Juana tenga una equivalencia con él, con muerte sin fin, en este sentido de proyecto ambicioso y de todo el trasfondo que tiene muerte sin fin. El caso de Gorostiza, pues, es el caso ese tan significativo de los escritores que no escriben, como se ha dicho, que es, porque Fuera de Muerte Sin Fin no tiene más que unos cuantos poemas, y el libro anterior de 1925, que es Canciones para Cantar en las Barcas, dejó muchos poemas en proyecto. Están ahí los manuscritos y algunos poemas sueltos que están recogidos en su obra. Ahora ya está publicada su obra, tanto en la parte de poesía como en la parte de prosa. Pero su poesía anterior, o sea, el único libro que tiene antes de Muerte Sin Fin, que es Canciones para Cantar en las Barcas, pues, se dispara completamente de lo que es Muerte Sin Fin, ¿no? Uno no imagina que es el mismo autor, el de un libro y el de otro. Como se puede ver, sigue manteniendo esa novedad, ese espíritu de novedad mismo y de profundidad, de gran lirismo y sobre todo de gran construcción poética, ¿no? Entonces, pues, todo lo demás alrededor del poema resulta anecdótico, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!